Hola, buenas noches. Hoy les hablaremos de las acciones más importantes del gobierno de Didier Tavera Amado y que le apuntan al desarrollo de nuestra región. Esto es Adelante Santander. Bienvenidos. Desde la gobernación de Santander se adelantan acciones para promover la equidad de género. Se inscribieron nuevas historias clásicas y futuristas gracias al concurso Yo Leo, Yo Cuento. Las mujeres artistas en Santander también forjan la cultura de nuestro departamento. Gobernador de Santander visitó a los beneficiarios del programa de repoblamiento bovino en Guadalupe. 33.800 millones de pesos se invertirán a través del Sistema General de Regalías para el desarrollo en Santander. Gobernación de Santander visitó la vía San Vicente de Chucurí para conocer las afectaciones que allí se presentaron. La Feria de la Salud promueve hábitos saludables que ayudan a mejorar la calidad de vida de los santandereanos. La frase de la semana demuestra el compromiso por garantizar la equidad de género y consolidar a Santander como un territorio libre de violencia contra la mujer. Construimos un Santander equitativo. La política pública de mujer y equidad de género adoptada por ordenanza 028 de 2010 cuenta con recursos del presupuesto departamental de designación específica, los cuales son asignados a la Secretaría de Desarrollo para que sean ejecutados por medio de la Dirección de Mujer y Equidad de Género. Con el fin de reconocer y proteger a las mujeres y sus derechos, desde esta dirección se adelantan proyectos enfocados a alcanzar el Plan Decenal de Igualdad de Oportunidades y en cumplimiento al Plan de Desarrollo de Santander Nos Une, entre ellas se encuentran. Primero, transformándonos hacia la equidad de género en Santander. Los procesos de formación que se desarrollan en conjunto con la UIS y con el apoyo de las fundaciones de mujeres, se busca inculcar el tema de equidad de género y respeto por los derechos de la mujer. Número 2, el fortalecimiento de madres comunitarias en su formación profesional. Aquí se apoya a esta población para que estudien licenciatura en pedagogía infantil, financiadas por Uniminuto, la Gobernación de Santander y el ICBF. Número 3, empoderamiento y reconocimiento de las mujeres en Santander. Busca generar espacios de participación mediante la conmemoración de fechas representativas y convocatorias que resaltan a las mujeres artistas del departamento, como lo es la Gran Iniciativa del Arte de Ser Mujer, que se desarrolla en alianza con el Museo de Arte Moderno. Número 4, Santander Territorio Libre de Violencia contra la Mujer. El fortalecimiento y difusión de la Línea 155, que recopila información detallada de la Ruta de Atención de Mujeres de todo el departamento, busca disminuir los índices de violencia contra la mujer. En articulación de los procesos interinstitucionales con la Fiscalía General de la Nación, se brinda acompañamiento con profesionales en área social y jurídica para garantizar la atención oportuna y efectiva de las denuncias recibidas. 5, fortalecimiento económico para las mujeres del departamento. Busca fortalecer las capacidades laborales en la mujer con la entrega de unidades productivas. De estos recursos se tiene una destinación específica a municipios priorizados con acciones afirmativas de empoderamiento económico de las mujeres, con proyectos de impacto colectivo. En el gobierno de Didier Tavera Amado trabajamos por los derechos y los sueños de las santandereanas. Por esta razón, vamos adelante en la consolidación de un Santander equitativo e incluyente, que respeta y reconoce el valor de las mujeres. El gobierno departamental, a través de la estrategia Santander Dignifica, realiza importantes acciones de reparación dirigidas a la población sujeto de retorno y reubicaciones. Por esta razón, la Dirección Integral a Víctimas llegó hasta Betulia para socializar con las familias víctimas del conflicto de este municipio los proyectos productivos que hacen parte de esta estrategia. Son proyectos de fortalecimiento, por lo cual son extremadamente importantes porque le estamos diciendo a una víctima que ya con sus propios recursos sacó adelante un proyecto productivo, una finca, un restaurante, una tienda, algo. Le estamos diciendo que creemos en ellos y por eso hacemos este fortalecimiento para que sigan adelante, para que sigan ayudando a sus familias. Estos proyectos buscan mejorar los ingresos económicos de estas familias y su calidad de vida, así como también le apuestan a fortalecer los sectores productivos como la agricultura y el comercio de esta región. Con eso lo que nos dieron, pasaría adelante un poquito para dar una vida a uno para poder tener los servicios de su familia, toda la cuestión. Estas acciones destacan el compromiso del gobernador Didier Tavera Amado en resarcir a las víctimas del conflicto armado y garantizar las mejores oportunidades para las víctimas de este flagelo. Estas acciones destacan el compromiso del gobernador Didier Tavera Amado que se ven desarrollando en el departamento. Vamos adelante por un Santander Educado. 50.913 historias nuevas evidencian el interés que tienen los niños, niñas y adolescentes por la lectura y la escritura. Un logro que se otorga al concurso Yo Leo, Yo Cuento realizado por el gobernador Didier Tavera en compañía de la gestora Priscila Santos de Tavera, una iniciativa que buscó incentivar la creatividad de los santandereanos. Además de un mensaje de cómo unirnos en torno a la lectura, el mensaje del reciclaje, el mensaje de reutilizar el papel, cuando vemos un cuento de estos que se abre y vemos cada hoja de ese cuento, este es un programa, este es un libro de Palma, aquí lo vi muy especial, que uno ve el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y eso es lo que queremos ver nosotros en Santander. Las provincias como García Rovira, Yariguíes y Comunera ya tienen sus finalistas para la etapa final de esta competencia. Cuentos como El Niño Barrendero, Condiciones para un Enamorado, Instrucciones para Escuchar la Lluvia son algunas de las historias clásicas y futuristas que se destacaron. Esto nos ayuda a interesarnos a cosas que se están perdiendo, que muchos jóvenes se dedican a la drogadicción, al alcoholismo y es mejor la lectura, la escritura, que muchos tenemos talentos ocultos que no vamos a poder encontrar si nos desviamos en el camino. Con el gobierno departamental seguimos adelante en la consolidación de un Santander educado y culto, con iniciativas que permiten aprender de manera divertida. Para dinamizar el ecosistema digital y potencializar el uso de estas herramientas, se realiza en Santander el Diplomado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dirigido a docentes. Esta estrategia hace parte del programa que se desarrolla en articulación con los gobiernos nacional, departamental y municipales, que busca dotar tecnológicamente a los distintos municipios del departamento. Ya son más de 3.000 docentes que han recibido estas capacitaciones, estos diplomados, esta formación y que también han recibido esa herramienta tecnológica. En el caso de Zapatoca fueron unos portátiles que están usando y que van a seguir usando para llevar o preparar sus materias. La administración departamental, a través de la Secretaría TIC, visitó el municipio de Zapatoca con el fin de supervisar el funcionamiento de 68 portátiles que fueron entregados con el fin de fortalecer las competencias en TIC. Esto permite acceder con facilidad a los contenidos educativos de calidad que fortalecen la educación en las aulas de clase. Mujeres artistas de la provincia de Yariguíes hicieron parte de la convocatoria Mujer Inspiradora, el arte de ser mujer. Estas son las historias que tejen la cultura de nuestro departamento. Promovemos un Santander culto. En Santander nos inspiran nuestras artistas santandereanas. Estos espacios son tan especiales y tan importantes para nosotros. Realmente reconfortan, gratifican el alma ver a tantas mujeres con una sonrisa, reparándose. Durante dos horas recorrimos más de 80 kilómetros desde Bucaramanga hasta la capital cacautera de Colombia, San Vicente de Chucurí, para que sus habitantes vivieran la gran experiencia que brinda Expedición Santander. En el desarrollo de este programa, 50 mujeres de la provincia de Yariguíes fueron homenajeadas por dedicar parte de su vida a enaltecer la cultura del departamento en la convocatoria Mujer Inspiradora, el arte de ser mujer. En donde se incluye a la mujer, no para darle permiso, sino para darle la oportunidad de mostrar su capacidad de desarrollo creativo. Mujer Inspiradora, el arte de ser mujer. Es una iniciativa del gobierno de Santander nos une, apoyada por la oficina de la gestora social y liderada por la Secretaría de Desarrollo, a través de la Dirección de Mujer y Equidad de Género, que busca visualizar las obras de las artistas a nivel departamental, así como incentivar económicamente las finalistas de cada provincia. ¿Qué queremos con esto? Que las mujeres se fortalezcan, que las mujeres dentro del marco de tener un Santander territorio libre de violencia contra la mujer, sean ellas las promotoras de todo esto que se está logrando y que se está haciendo. Las artistas participaron en cuatro categorías, artes populares, fotografía, pintura y escultura. Siete de las 50 mujeres que expusieron sus mejores obras en la Casa de la Cultura de San Vicente de Chucurí, fueron las ganadoras de esa provincia e irán a una exposición departamental, que se realizará en el Museo de Arte Moderno de la Capital Santandereana en febrero de 2018. Ha sido muy grato acudir a este evento y descubrir tanto talento en mujeres que no tienen el título de artistas, que no son tituladas, que no son graduadas, pero que tienen esa capacidad creativa a flor de piel. Porque además es que la cultura y el arte unen a la familia, y es lo que uno tiene que buscar, esos espacios para encontrarnos en familia, esos espacios para encontrarnos alegres. Se ve que el señor gobernador quiere trabajar en pro de la mujer, que la tiene muy en cuenta, y eso es algo muy especial, no solamente para la mujer santandereana, sino para todo Colombia. San Vicente de Chucurí basa su economía en la agricultura. Su principal producto es el cacao, en el que ocupa el primer lugar en la producción nacional, seguido del aguacate y el café. Esta fue una de las razones para que una de las artistas creara su obra a base de este producto ícono de esta región. El cacao es el producto básico de la región, en San Vicente de Chucurí. Y entonces mira lo que hizo esta artista con el cacao, con el puro cacao. Entonces eso por ejemplo es hacer uso de lo que tiene a la mano, que es lo que realmente hace la diferencia con la persona que crea algo, y es que con lo que tiene a la mano, con lo que tiene a su alcance, puede hacer o puede transformar un elemento, ¿sí? Y trascenderlo. La gobernación de Santander promueve estos programas que permiten consolidar a Santander como un departamento equitativo, que no solo fomenta la cultura, sino que reconoce a la mujer santandereana como un ser aguerrido, valiente y creativo, que tiene ese don de liderazgo y que es muy fuerte, pero a la vez dulce. Santander es cuna de artistas. El desarrollo urbanístico de las ciudades en Latinoamérica es de John Closs. Para estar colgado es mejor caerse. Entonces para vivir toda la vida, estoy como colgado, es mejor o termina las cosas o se arregla. Como funcionario, le deja a uno las comunidades más vulnerables, aquellos aportes que deja uno con los proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro departamento. La última película que vi que me impresionó era una niña que tiene cáncer y la cura a una persona que no tenía ni idea de que tenía esos dotes de curar. Se llama Lo que de verdad importa. Es una persona apasionada, intensa por el trabajo, a veces acelerada, pero siempre responsable y sobre todo leal. La música, fundamentalmente la música, pero tengo que iniciar el día, inicio a las 4 de la mañana corriendo más o menos 10 kilómetros diarios. La música colombiana me gusta muchísimo. Algo que siempre llevo en mi billetera, la foto de mi familia. La muerte. Un accidente que tuve en el colegio, tenía alrededor de 13 años. Definitivamente la carne oreada, no la cambio. Su gente, su tesón, su trabajo, su responsabilidad. Que es gente comprometida y que quiere su tierra. Que para mí es primero la comunidad. Para mí significa trabajar unido por Santander y por eso estoy en este gobierno. Santander no es uno. Es fácil enamorarse de Santander. Santander tiene muchos lugares espectaculares. Tiene sitios turísticos muy buenos, pero sobre todo la calidad de las personas, la calidad de los lugares, la calidad de su gente. Eso es lo que más atrae a Santander y sobre todo su comida. Vamos a una pausa y al regresar... Gobernador de Santander visitó a los beneficiarios del programa de repoblamiento bovino en Guadalupe. Mujer, tú nos inspiras. Participa de la convocatoria Mujer Inspiradora, el arte de ser mujer. Para inscribirte, solicita el formulario al correo electrónico santandermujerinspiradora.gmail.com o en la alcaldía de tu municipio. En una USB o DVD, envíanos un archivo fotográfico de tu mejor obra. Para más información, llama al 645-0483 o al 313-457-0537. Una iniciativa de la Gobernación de Santander con el apoyo de la Oficina de la Gestora Social y liderada por la Secretaría de Desarrollo a través de la Dirección Mujer y Equidad de Género. El gobernador Didier Tavera Amado visitó a los beneficiarios del programa Repoblamiento y Mejoramiento Genético Bovino en el municipio de Guadalupe con el fin de supervisar la calidad de este ganado. Santander Sostenible, adelante. El gobernador Didier Tavera Amado y el equipo de la Secretaría de Agricultura Departamental llegaron a Guadalupe para supervisar la calidad de las vacas y las crías de los 14 ganaderos beneficiados del programa Repoblamiento y Mejoramiento Genético Bovino en Santander. Recibí una vaca con su respectiva cría en muy, yo podría decir que a óptimas condiciones, uno de reunir las características para mejorar, claro, la ganadería en mi finca y en la región. El proyecto consiste en que los beneficiarios tengan en sus manadas una vaca de primer parto que les garantice la vida productiva de ella y una cría nacida hembra mayor de un mes de edad, que es lo que le da la garantía a los ganaderos que esas vacas tienen fertilidad comprobada y que esos terneros ya han superado su primer mes de vida, contando con todas las medidas fitosanitarias. Estamos verificando la calidad de los animales que estamos entregando en el programa de Mejoramiento Genético y Repoblamiento Ganadero en el departamento de Santander, esas condiciones sanitarias, técnicas y raciales de los animales que se están entregando en este proceso. Además, este proyecto cuenta con un componente tecnológico, ya que las terneras entregadas son producto de la biotecnología reproductiva por medio de inseminación artificial a tiempo fijo con semen sexado. Realizar prácticas ganaderas sostenibles mejora la eficiencia productiva de las empresas, lo que permite ofrecer productos sanos e inocuos, con mejor aceptación entre los consumidores y con mayor oportunidad de posicionarse en los mercados. Por eso, con el fin de promover esas prácticas que además son amigables con el medio ambiente, la Gobernación de Santander presenta tres recomendaciones encaminadas a implementar una gestión sostenible de los recursos naturales. La primera estrategia es la conservación, tanto de las fuentes hídricas como de los bosques, los humedales y los páramos. A través de esta conservación, nosotros podemos permitir que haya una mejor captación de CO2, un mejor intercambio de oxígeno, una mejor fotosíntesis de las plantas y de esta forma, nosotros igualmente logramos tener pulmones en la finca, bosques primarios, que permitan mejorar las condiciones medioambientales de nuestro bato ganadero y del entorno de la familia que allí convive con nuestros animales. La segunda estrategia es el establecimiento de sistemas silvopastoriles, a través de la implementación de árboles que pueden ser maderables y que se intercalen también con los cultivos de pastos que tenemos nosotros para la alimentación de nuestro ganado. De esta forma, mejoramos las condiciones de sombrío para los animales y mejoramos su bienestar animal. El tercero es a través del establecimiento de las buenas prácticas ganaderas en los predios. Estas buenas prácticas ganaderas están reglamentadas por el Gobierno Nacional a través del ICA y a través de ellas nosotros debemos hacer diferentes prácticas que van a llevar al mejoramiento de la sostenibilidad de la ganadería, como por ejemplo la reutilización o el uso y ahorro eficiente del agua en nuestros sistemas de alimentación para los animales y en el agua que se consume en las casas. Igualmente con la disposición de los residuos que nos dejan los animales para ser utilizados en el caso de fertilización de potreros con abono orgánico. Seguir estas recomendaciones puede desarrollar un papel importante en la adaptación del cambio climático, mitigar los efectos negativos que tiene en la salud de las personas y brindar un ambiente más saludable a las generaciones futuras. La cifra de la semana son los más de 33.800 millones de pesos que serán invertidos a través del Sistema General de Regalías para obras que permitan el desarrollo de nuestro departamento. Vamos adelante por un Santander competitivo. En el gobierno de Didier Tavera Amado, los proyectos pasan del discurso al hecho. En lo que va corrido del 2017, administraciones nacional, departamental, municipales han aprobado nueve proyectos para Santander que serán financiados a través del Sistema General de Regalías. Más de 33.800 millones de pesos serán invertidos de la siguiente manera. Más de 6.630 millones de pesos para el fortalecimiento de la conectividad digital de las instituciones educativas oficiales del departamento. Más de 2.320 millones para la construcción de un puente vehicular sobre la quebrada La Corcovada en el municipio de Bolívar. Más de 2.360 millones para la construcción de Placabueya, en concreto, en las vías veredales del municipio de Huebsa. Más de 5.780 millones para el mejoramiento y la construcción de vías en pavimento en diferentes sectores del casco urbano en el municipio de Vélez. Más de 4.790 millones para la construcción de la Plaza de Mercado del municipio de Zapatoca. Para el mejoramiento de la vía Casiano Bajo-Elechales, mediante la construcción de Placabueya en concreto en el municipio de Florida Blanca, se invertirán 2.190 millones de pesos. Para la construcción de la Casa de la Cultura en el municipio de Contratación, se destinarán más de 2.070 millones. Más de 840 millones se asignarán para la construcción del puente sitio kilómetro 18 San Cayetano-Pamplona, en el municipio de San Vicente de Chucurí. Y más de 6.860 millones de pesos para la construcción de cubierta, unidades sanitarias, obras complementarias del Centro de Espectáculos del municipio de Socorro. Estas obras permitirán consolidar a Santander competitivo, educado, equitativo y sostenible. El gobierno de Santander nos une. A través de la Secretaría de Cultura y Turismo y la Dirección de Competitividad de la Secretaría de Desarrollo, participó y apoyó la rueda de negocios de turismo y aventura más importante del país, ProColombia, Nature Travel Mert. Un evento que permitió promover, potencializar y comercializar internacionalmente los destinos turísticos del departamento. Este departamento y esta ciudad tienen un potencial enorme para lo que es el turismo de naturaleza y de aventura. Tienen atractivos turísticos como el Cañón del Chicamocha, como la represa de Topocoro, como tantos otros destinos que se están desarrollando y están creciendo. Agentes turísticos nacionales e internacionales provenientes de mercados como Alemania, España, Canadá, entre otros, visitaron algunos sitios como el Embalse de Topocoro, para conocer, disfrutar y promocionar a través de sus empresas este atractivo natural y así fortalecer el turismo en la región. Con ProColombia, Nature Travel, buscamos desde la Secretaría de Cultura y Turismo y la Gobernación de Santander poder potencializar todos esos escenarios de naturaleza, de turismo de aventura que tiene el departamento. Con estas acciones, el gobierno de Didier Tavera Amado reafirma su compromiso de consolidar un departamento competitivo y culto. La imagen de la semana es la visita que se realizó a la vía Bucaramanga-San Vicente de Chucurí para conocer las afectaciones que allí se presentaron. Construimos un Santander seguro y en paz. El mandatario de los santandereanos hizo un llamado al Gobierno Nacional para que brinde su apoyo directo para superar la problemática de remoción de masas que se presenta como consecuencia de una falla geológica que hay en la vía que comunica a San Vicente de Chucurí con Bucaramanga, en el sector conocido como Peña de Oro. Esto tras conocer de cerca las afectaciones que se presentan en la zona. Y necesitamos ahora pedirle la ayuda al Gobierno Nacional, al doctor Carlos Iván Márquez, al doctor Iván Mustafa como santandereano, al director del INVIAS, a todo el Gobierno Nacional, al señor Presidente Santos. Esta es una emergencia que no puede atender solo el departamento de Santander ni el municipio de San Vicente. Aquí necesitamos converger con las fuerzas del Gobierno Nacional. Durante el recorrido por Peña de Oro, se inspeccionaron las viviendas afectadas por el deslizamiento de tierra en la zona donde más de 30 familias fueron reubicadas en albergues. Asimismo, se cerró esta vía, ya que ni vehículos ni personas pueden transitar por allí a raíz de los deslizamientos que se presentan en el lugar. Queremos alertar sobre la situación de dificultad que tenemos con nuestra vía principal, lo cual nos afecta la economía de nuestra región, toda vez que son muchas las toneladas de alimentos que salen de esta región a las diferentes centrales de abasto. Los gobiernos departamental y municipal trabajan para habilitar vías alternas que mantengan comunicado a San Vicente de Chucurí. Hacemos una pausa y en minutos les contaremos. La Feria de la Salud promueve hábitos saludables que ayudan a mejorar la calidad de vida de los santandereanos. Mujer, tú nos inspiras. Participa de la convocatoria Mujer Inspiradora, el arte de ser mujer. Para inscribirte, solicita el formulario al correo electrónico santandermujerinspiradora.gmail.com o en la alcaldía de tu municipio. En una USB o DVD, envíanos un archivo fotográfico de tu mejor obra. Para más información, llama al 645-0483 o al 313-457-0537. Una iniciativa de la Gobernación de Santander con el apoyo de la Oficina de la Gestora Social y liderada por la Secretaría de Desarrollo a través de la Dirección Mujer y Equidad de Género. Durante la Feria de la Salud se le explicó a la comunidad todo lo relacionado con el Plan Decenal de Salud Pública, además de las indicaciones que recibieron para mejorar su calidad de vida. Santander Sano, adelante. La Feria de la Salud llegó a San Vicente de Chucurí, gracias a la ruta expedicionaria del gobernador Didier Tavera, amado por el departamento. Durante esta jornada, la comunidad tuvo la oportunidad de conocer de cerca todo lo relacionado al Plan Decenal de Salud Pública, PDSP, y recibir indicaciones de cómo mejorar su calidad de vida. Estamos hoy con vacunación felina y canina, eso ha tenido una gran aceptación, más de 100 mascotas vacunadas en la mañana de hoy. El tema de ETB, estamos manejando ahí dentro de la comunidad, cómo hacer prevención, estamos en la segunda temporada invernal, cómo podemos manejar lo que hemos venido haciendo como Secretaría de Salud en compañeros de los municipios, prevención para que no tengamos casos de dengue, de psique de chiconcuña. En la feria, también se expusieron temas relacionados a la salud ambiental, mental, pública y laboral, seguridad alimentaria, derechos sexuales y reproductivos, enfermedades transmisibles, población vulnerable, entre otros. Todas las mujeres tenemos que hacernos el examen cada mes, o dos veces, al menos dos veces en la semana. Entonces, agradecerle a la gobernación por haber venido a hacer estas cosas, porque nosotros las chocureñas las necesitamos, porque es el tiempo que habemos muchas mujeres con el cáncer de mama. Los felicito a ustedes como profesionales, de que nos den la oportunidad de hacernos un chequeo, porque a veces uno no tiene tiempo, o quizás no lo atiende porque pertenece a otro municipio o algo así. De igual forma, esta jornada contó con el consultorio Rosado, una iniciativa de la gestora social Priscila Santos de Tavera y la Secretaría de Salud, que busca acercar los servicios de promoción y prevención de cáncer de mama y Cervix a las mujeres. Recuerden que a través de nuestras redes sociales pueden enterarse de las actividades más importantes realizadas por la administración departamental. Seguimos adelante con el gobierno de Santander nos une. Nos vemos el próximo domingo a las 7 pm por el Canal TRO. ¡Suscríbete al canal!